Estamos sorteando dos cuotas juntas para ponernos al día, para poder alcanzar de vuelta, llegar en tres veces que sorteemos dos cuotas juntas, nos vamos a poner al día. Así que hicimos el sorteo de la cuota número 5 y de la cuota número 6. En la cuota número 5 los ganadores de los premios han sido, en el tercer premio ha sido Campi Juan Carlos, en el segundo premio Estrada Ricardo y en el primer premio Gavetti Ovaldo. Y de la cuota número 6, el tercer premio fue para Manfredi Hugo, el segundo premio para Gaitán Ricardo y el primer premio para Rodríguez Gora. Bueno, el mes que viene, está para el día 17, seguramente lo vamos a pasar para el 18, siendo feriado el 17. El sorteo va a ser de la séptima y octava cuota, ¿cierto? Sí, sí. Y ya en septiembre nos pondríamos al día. Bien, Fabián, ¿cómo viene la venta? Bueno, habíamos hablado meses anteriores que estaba bastante complicado porque, bueno, no se podía andar mucho en la calle. ¿Ha repuntado un poquito las ventas de la donación? Sí, este mes hemos tenido unos cuantos números nuevos, gente que ha colaborado. En realidad necesitamos vender unos cuantos números más porque, bueno, la situación hace que tengamos más demanda y más necesidades. Pero, bueno, agradecer a toda la gente que sigue colaborando e invitarlos, a todos aquellos que puedan y que tengan ganas de participar en este sorteo, que lo hagan, que nos hace muchísima falta. Y, bueno, por otro lado también, conmigamos que un sorteo de dos vehículos por solo 3.000 pesos es muy barato porque, bueno, la devaluación ha hecho que ocurriera esto y quede muy barato. Así que, bueno, todo aquel que pueda hacerlo le vamos a agradecer y, bueno, vamos a seguir invitándolos a que colaboren con bomberos que cada día tienen más salidas y más obligaciones. Fabián, como para ir refrescando sobre el tema de la memoria de la gente, bueno, ¿cuánto debe pagar una cuota? Y el total, vos decías, 3.000 pesos es el número, pero ¿cuánto se paga por mes? Y además también todos los premios que acabas de decir, ¿no?, que se sortean todos los meses. Sí, 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 son todos los meses, inclusive el mes que viene, por todas estas complicaciones que hemos tenido y todo, ya tendríamos que haber hecho el sorteo de pago total, pero lo vamos a hacer el mes que viene con la cuota séptima y octava. Eso no ocurre nunca, siempre lo hacemos en la cuarta o quinta cuota. Este año era en la quinta y, bueno, lo fuimos pasando y le damos la posibilidad a todo aquel que pueda cumplir con la totalidad del número en el mes que viene, en el mes de agosto, vamos a hacer el sorteo de pago total también. Así que también es una posibilidad más de aquel que viene pagándolo al día, que con poquito, muy poquito esfuerzo, pagar la totalidad y entrar en el sorteo de pago total, ¿cierto? Así que es una licencia más para que este mes la gente pueda completar el pago del sorteo, ¿cierto? Bien, sé que para el primer día del mes de agosto se está organizando una apoyada. Sí, Roque, estamos organizando una apoyada para el primer de agosto, hemos duplicado la apuesta porque nos ha ido muy bien en la otra apoyada, hemos tenido la colaboración de muchísima gente y mucha gente quedó con ganas de comprar ese apoyo para colaborar. Así que en esta oportunidad, como lo hacemos en conjunto con el cuerpo activo, así que en esta oportunidad vamos a entregar en los dos lugares, en el Belgrano y en el cuartel, en el viejo cuartel. Así que ya están las tarjetas en venta y bueno, el primero, todo aquel que desee comprar su tarjetita, están a la venta, tanto los bomberos como gente de comisión directiva lo está vendiendo. ¿De aportes nacionales y provinciales por ahora nada o sí? Bueno, hemos recibido un aporte del subsidio nacional, hemos recibido una cuota vendría a ser, en realidad este año lo han dividido en tres pagos, dos pagos y un remanente, así que hemos recibido el primer pago, lo hemos recibido. Gracias. Gracias.